Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ahí está la autora, José Lito Pero la cafetera más lo topa, más lo topa la cafetera La garra no se me cae, la garra no se me cae La garra no se me cae José Lito no le da miedo José Lito sabe como las contenta, las contiempla ¿Cómo es? ¿Cómo es? Quisiera que les alegra Beso Ya estuvo Bueno y trae el repuesto, José Lito Ya lo usó la cafetera, se lo regala Ya se lo regala usado Y entonces Beso para contentarlo, beso Pero un beso chupadito Míralo, míralo, míralo Ahí va, ahí va Puso con la cámara Ahí va el beso chupadito Ajá Para la trompita Ay sí que lo he grabado Se fue, se fue, se fue Chupeteado se siente el José Lito chupeteado La cafetera lo agarra como quiere Ajá Ajá Quacua Para cuacua 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 Eso, José Lito No sé cómo va a salir de esta, José Lito, pero lo tiene Lo tiene enradiado Jajajaja Rodeado baviado Ajá, ajá Ey, está jugado, bien usado Joselito se siente como curtidito eso de repente de repente de repente se corre Joselito se corre a las dos un besito cada uno un besito cada uno un besito cada uno si no lo quiero se va a hacer de otro lado ahí no échale el camión Joselito la cafetera se siente dueña de Japechuga mira la cafetera se siente dueña de Japechuga eso hoy si hoy si hoy si lo va a cargar hasta su casa vamos a hacer come je come je ay come je El sándwich quiere, el sándwich. Le salió otro volado, le salió otro volado a la cafetera. Le salió otro volado a la cafetera. Ahí está, ahí está, la cafetera lo topa también. La cafetera está en tu cascara. Hoy va a tomar de gratis cafecito el abuelo. Hoy sí. ¡Ey abuelo! Cafecito de gratis con pan. El Chabelito sabe dónde se arrima. ¡Venga para acá! ¡Tópelo, tópelo! ¡Tópelo, tópelo sin miedo! El abuelo dice que aguanta todavía. ¡Tópelo, tópelo! 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 por esa movida dice el abuelo que va a querer café el abuelo no perdona el abuelo la chancletella el abuelo y Joselito ya se escapó pero de la doctora ahí anda la cuma el abuelo traigaselo amárselo eso pobre Joselito lo agarran como quiere pero dice que la aguanta todavía por eso míralo toma café de gratis con la cafetera ahí está para que baile con sabrosura eso eso le trajeron la pupusa al Joselito Joselito baila con la pupusa en la mano eso le dan pupusa en la boca Joselito no hay que hacer con tanta pupusa tópelo tópelo no tenga miedo me vas a ahogar niño fuémano denle en la boquita en la boquita más pajaritos abrí la boquita ay tiernito tierno jajajajajajaja eso ay ey y a Joselito le dan pupusa en la boca no quiere no quiere dale dale no tenga miedo bárbaro Joselito venga para acá no se vaya ajá va a comer pupusa o no digale ajá 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 usted andaba buscando pupusa hoy coma pupusa Joselito come pupusa bailando en la plaza de lenta eso vamos 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 o eso pero Joselito solo pasea la pupusa jajajajajaj solo mira la pupusa eso Joselito se siente como que escurtidito en la Plaza Libertad Eso, vámonos Como avioncita le da pupusa, mírela, como avioncita Eso, como avioncita, mírela Haga caso Venga, ven, que la cafetera es la que manda La cafetera es la que manda, mírela, mírela Lo topa, lo topa como ella quiere La cafetera le da pupusa como ella quiere Jajajaja 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 Jajajaja